Fue realmente el momento más negro de mi vida. Fue realmente el momento más negro de mi vida. Es mi identidad. Siempre pensé que algún día perdería muchas cosas. Se pierde la juventud, se pierde la belleza, se pierden hasta los amigos. Pero la voz jamás pensé que era algo que podía desaparecer. Música Todo esto pasó quizá por algo, para darme cuenta de los amigos que tenía. Música 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 Música